Damos la bienvenida a nuestra primera conferencista del bloque, Linser Ler, Head of Payment Practice de American Marketing Intelligence, quien nos trae el tema, el desplazamiento del efectivo y la meta economía emergente en América Latina. Bien, entonces quisiera empezar con dónde nos encontramos en el tercer trimestre, estamos casi en el cuarto trimestre del año. Dos años ya hemos vivido de pandemia, ya estamos en casi casi a la normalidad en la mayoría de los mercados. Yo llevo 10 años estudiando esta industria en Latinoamérica y desde que empecé en 2012, claro, se conoce Latinoamérica como una región no bancarizada o subbancarizada. Y eso realmente seguía siendo la gran creencia de la región hasta más o menos el año pasado. Hoy día, por el gran esfuerzo de gobiernos, bancos, neobancos, billeteras, fintechs, etcétera, ya hoy día los servicios bancarios masivamente están accesibles. Son accesibles para la mayoría de la población, particularmente en economías Brasil, Colombia, Chile, Argentina, ya tenemos penetración de algún producto bancario más del 90% entre la población adulta. Cuando digo producto bancario me refiero a cualquier producto que ofrece un servicio financiero. Puede ser de un banco, puede ser de una billetera, de una fintech u otra empresa que presta una cuenta digital, tal vez con una tarjeta de débito o la manera de transaccionar. Entonces, un poco donde tenemos todavía una demora en Perú, México, los países andinos, pero de todas maneras hemos visto un súper avance en penetración de servicios bancarios en los últimos dos años. Entonces, ¿esto qué hace? Esto crea la fundación para realmente innovar y mejorar el servicio bancario a la población. En los últimos años la cuestión ha sido acceso, hoy día la cuestión ahora es calidad. Si estoy brindando el servicio correcto con los incentivos correctos para fomentar el uso del producto que tengo, que tenga un producto no significa que lo use, eso es otro tema. Entonces, ahora es el enfoque de las fintechs, de los bancos, es mantener la lealtad, ya que hay tanta variedad y el acceso ya no es una barrera en la mayoría de los casos, y ir ajustando la calidad y los incentivos para fomentar el uso. De la mano del acceso a los productos bancarios es la cuestión de la penetración de efectivo. Y igual que se dice mucho, se escucha hablar mucho de que Latinoamérica es una región sub-bancarizada, también efectivo es el rey. Ese es el cuento que venimos escuchando. Analizando datos de los países principales en la región, hoy día podemos decir que el efectivo ya no es rey. Cuando estamos hablando de compras presenciales, retail, el efectivo en promedio de esos seis países en 2022 está representando 46% del volumen de compra. Eso es una disminución desde el 75% en el 2020. Así que un cambio tremendo. Ahora, por supuesto, hay variedad inmensa entre los países, principalmente Brasil, y todos hemos estado siguiendo la evolución de PIX y el impacto de PIX en el mercado brasileño. PIX es donde estas barras negras representan efectivo. Brasil desde antes ya era más avanzado en el uso de tarjetas y métodos de apago digitales, y con PIX realmente vimos una caída en el uso de efectivo. También Chile impresiona bastante. Chile, se conoce Chile como un país bancarizado con alta penetración de tarjetas de débito, y de hecho esta barra medio gris representa débito, y Chile efectivamente tiene la mayor penetración de tarjetas de débito. Entonces, esta caída del uso de efectivo está siendo liderada por Brasil y Chile. Los otros países, Colombia, México, Perú, Argentina, todavía tienen el efectivo por encima de la mitad del volumen, pero con una caída importante en los últimos dos años. Entonces, siguiendo la, y por supuesto es una tendencia global, y Chile y Brasil nos están dando algunas pistas de cómo podemos reducir aún más el uso del efectivo. Ok, entonces, si el efectivo se está yendo, se está cayendo, ¿hacia qué métodos de pago estamos moviendo? Y la idea un poco de esta presentación es, ok, el desplazamiento del efectivo hacia qué. Y vamos a explorar varios métodos de pago para todos estar preparados para las tendencias a futuro, y darse cuenta de que los métodos de pago de moda siempre están cambiando y van a ir cambiando cada vez más, de manera más rápida. Entonces, estar preparado para ofrecer siempre el método de pago que el consumidor quiere utilizar. Entonces, primero empezando con las tarjetas. Estos son datos de Visa y Mastercard de sus reportes públicas que publican todos los trimestres. Y en el Q2 de este año, comparado con el año pasado, volumen de tarjetas en Latinoamérica creció el 40%. Esto es comparado con Estados Unidos, Europa y Asia. Entonces, casi el doble, más del doble del crecimiento que en las otras regiones. Entonces, esto nos enseña que realmente Latinoamérica estaba rezagado, atrasado, y que ha hecho en estos últimos dos años con Ketchup un ponerse a la par bastante dramático. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora. Y por todo el enfoque en las fintechs, en las billeteras, en los pagos P2P que hemos tenido, es importante darnos cuenta que las tarjetas también, que no es el producto más wow, más fancy, han crecido muy rápidamente. Entonces, las tarjetas siguen siendo bien posicionadas. Y ahí pasamos a datos que son un poco más difíciles de acceder, porque no son públicos. Pero a través de análisis nuestro, un análisis, una investigación profunda de datos públicos, además de entrevistas con más de 50 empresas en toda la región, hemos compilado los números que vamos a empezar a ver, y hemos podido estimar o calcular la participación del mercado de diferentes métodos de pago. Entonces, primero empecemos con lo que llamamos cuentas digitales, que realmente en realidad son una cuenta que facilita una transferencia a otra cuenta. Puede ser entre billeteras, puede ser entre cuentas bancarias. Y en esta categoría tenemos tres modelos. Tenemos billeteras de bancos, IAPI, lo que venimos hablando ya bastante, en el mercado peruano, también IAPI en Panamá ha tenido mucho éxito en ese sentido. Tenemos redes privadas o, claro, billeteras no bancarias como Mercado Pago, también la red de PSE o ACH en Colombia, y redes públicas, o sea, redes que están operadas por bancos centrales, como el famoso PIX en Brasil, y también CINPE Móvil, Costa Rica, de transferencias 3.0 en Argentina. Entonces, viendo esta tendencia del auge de las transferencias como método de pago, hoy día estamos viendo que estos métodos de pago ya se comieron 15% del mercado, 15-16% del mercado. Esto es mayoritariamente PIX, que por supuesto todos sabemos ha tenido una adopción tremenda, pero también está teniendo olas en otros mercados y vamos a seguir viendo esto como tendencia, con más adopción entre consumidores, comercios y también más uso en diferentes verticales. Entonces, por más que las tarjetas estén creciendo rápidamente y tengan su posicionamiento todavía fuerte, esto es una competencia que las tarjetas no han visto anteriormente. Entonces, ya hoy día, antes era tarjetas y efectivo. Ahora es tarjetas, efectivo y lo que llamamos cuentas digitales o transferencias. ¿Ok? Bueno, segundo es lo que llamamos financiamiento en punto de venta. Esto puede tomar muchos modelos, como las famosas cuotas o meses sin intereses que todos conocemos a través de una tarjeta de crédito, pero la nueva ola de innovación que vemos es Buy Now Pay Later a través de fintechs y billeteras que están ofreciendo financiamiento en una compra sin tarjeta de crédito. Todavía está en pañales, todavía no está representando una penetración importante de toda la torta de volumen de pago, pero sabemos que está creciendo y que las fintechs se están experimentando, viendo con qué tipo de consumidor, qué tipo de comercio, qué tipo de producto, qué modelo y experiencia de usuario va a tener más éxito. Y, por supuesto, la idea detrás de esto es ofrecer acceso a los productos para una mayor porción de la población. Claro, ofrecer affordability en general para la población de la TAM. Entonces, tenemos nuestros ojos en esto que va a seguir creciendo. Y finalmente, cripto. Todos seguramente han estado muy pendientes de la tendencia de cripto en la región. Una gran pregunta que me llega todo el tiempo es si las criptomonedas están siendo utilizadas para realizar transacciones, realizar compras. Y la respuesta en general es que todavía no, en su gran mayoría, ya que hay muy poca aceptación del lado de los comercios. Pero eso está cambiando. No está en esta presentación, pero acabamos de hacer una encuesta entre más de mil usuarios de cripto en Latinoamérica. Y salió que el 11% de los usuarios de cripto habían hecho alguna compra con criptomonedas. La gran mayoría dentro de plataformas de gaming, una compra P2P entre personas, dentro de espacios virtuales, no todavía demasiado en tiendas. Sin embargo, tenemos varios exchanges y otros habilitadores ya experimentando, haciendo alianzas con los comercios, tratando de hacer esto crecer y habilitar esto que seguramente en los próximos 24 meses vamos a ver esto cobrar más relevancia. Entonces, hablando de comercio electrónico, esto es un gráfico que tiene un montón de información. A propósito, todos ustedes tendrán acceso a esta presentación. Entonces, tendrán todo el tiempo que necesitan analizando los números. Pero bueno, hoy en el 2022 tenemos un mercado, tamaño de mercado de comercio electrónico de casi, casi 400 mil millones de dólares que ha venido creciendo más del 20% en los últimos 10 años. Entonces, con el desglose de los países, Brasil, por supuesto, es el líder, seguido de México, Colombia, Chile, Argentina. Y lo importante es, todos nos hacían, nos hacíamos la pregunta si el e-commerce iba a seguir creciendo tan fuertemente después de la pandemia, después de que las personas volvían a la normalidad, a compras físicas. Y claro, lo que observamos es que justamente la aceleración de e-commerce durante la pandemia solo hizo que se va a seguir acelerando, ya con una población más preparada para transaccionar en línea. Entonces, vimos un crecimiento del 36% en el 2021 y tenemos un pronóstico del 26, 25% en toda la región hasta el 2025. Entonces, una cosa para tener en cuenta es, con el e-commerce ya representando una porción de la torta tan importante y con crecimiento tan rápido, los métodos de pago que se utilizan en el e-commerce van a cobrar mucha relevancia y tienen mucho impacto en los métodos de pago cuando pensamos en todo el volumen de transacciones digitales. Entonces, antes el e-commerce era algo muy marginal, ahora está realmente siendo un pedazo importante del mercado total. Otra área del mercado que realmente no analizamos, no se analiza mucho porque los datos son bastante difíciles de conseguir, son bienes digitales, entre ellos videojuegos y apuestas en juegos de azar, casinos en línea, etcétera. Son verticales, no tan analizado, pero por la gran población que ya tenemos conectada al internet y en línea, además de una población subpancarizada, tal vez que tienen trabajo informal, están buscando otras fuentes de ingresos, una población joven. Gaming and gambling de repente son muy importantes, tanto para hacer pagos como para recibir pagos. Yo tengo que poder recibir cualquier ganancia que tengo o en un videojuego o en una apuesta de juegos al azar. Otra cosa que donde quiero llamar la atención es esta categoría de otros servicios. Son un montón de verticales que generalmente no consideramos en el comercio electrónico, donde servicios de salud, educación, suscripciones, impuestos, telecomunicaciones, un montón de categorías que están fuera de retail y viajes, que normalmente no consideramos cuando estamos pensando en transacciones digitales. Entonces tenemos una gran oportunidad de seguir penetrando estos otros servicios. Bien, seguimos. Bueno, otra vez al tema del financiamiento. Hoy día, dependiendo del mercado, un rango de entre el 15% hasta el 35% de todo el comercio electrónico está siendo financiado de alguna forma. O a través de meses sin intereses, cuotas normales que tenemos hace mucho tiempo. A través de codificación en una tarjeta de débito, como lo que ofrece Wallah, por ejemplo. A través de un mini préstamo en el momento, a través de una billetera, como lo que es mercado pago con mercado crédito. O más bien, a través de una fintech, específicamente dedicada al Buy Now, Pay Later, donde yo elijo ese método de pago en la página donde voy a pagar. Y ya tengo acceso a meses sin interés a través de una fintech, tenga o no tenga tarjeta de crédito. Ese es el ejemplo de Quesky Pay en México, de Adi y muchas otras. Otra tendencia fuerte que vamos a ver consolidarse el año que viene es el PIX parcelado, el installments o cuotas a través de pagos con PIX. Esto está siendo habilitado por los bancos, también por fintechs. Y ya que PIX es una manera súper ágil y súper fácil de realizar un pago utilizado por una población que en su mayoría no tiene tarjeta de crédito. Hay un montón de oportunidad para ofrecer financiamiento y que la transacción se cancele con una transacción PIX. Entonces, Brasil, como siempre, va a marcar el camino y seguramente va a haber oportunidad para generar, crear este modelo de financiamiento a través de transferencias bancarias en otros países en los próximos años. Súper. Así que eso es un panorama de los métodos de pago que estamos viendo en la TAM con algunos números. Ojalá le sirva dimensionar la importancia de estas diferentes tendencias. Y ahora vamos a hablar en lo que queda sobre la meta de economía de Latinoamérica. El metaverso es un concepto grande que pocos entendemos pero que todos tenemos que estar entendiendo y explorando y empezando a tomar en serio. Entonces, a mí me gustaría siempre, hablando de diferentes conceptos, me gustaría primero definir el concepto porque mencionamos muchas palabras y conceptos sin tomar el momento de realmente entender qué significa. Entonces, meta, ¿no? Cuando estaba preparando esta presentación, tomé una pausa para buscar en el diccionario meta. Entonces, son muchas definiciones. Estas son algunas que saqué del diccionario. Pero todos tienen que ver con la idea de ir más allá o transcender lo normal, ir a la próxima fase, ir a un nivel superior. Entonces, mucha gente utiliza metaverso para significar específicamente una experiencia virtual con un aparato o una experiencia virtual sobre una plataforma Web3, ¿ok? Esto en general son los contextos donde utilizamos meta. Sin embargo, según estas definiciones, meta no tiene que significar ninguno de esos dos. Y tranquilamente, meta, metaverso, puede referirse a una plataforma sobre Web2, en un juego, en una aplicación, en el celular. Meta simplemente significa una evolución de lo que estamos haciendo ahora, una repetición de los hábitos que tenemos hoy día, pero en lo virtual o en una nueva evolución. Entonces, quiero que todos cuestionen la idea de que metaverso significa algo súper complejo derivado de blockchain que requiere alguien conocimiento súper técnico con una billetera no centralizada solamente para una población muy techie. Cada vez más, metaverso va a ser mucho más generalizado y disponible para la población en general. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Hoy día, el metaverso, ya los ejemplos que tenemos hoy día de metaverso son exactamente lo que acabo de decir. Plataformas que utilizan un aparato para simular la realidad virtualmente, una experiencia virtual inmersiva. Tenemos juegos que utilizan blockchain, o tal vez no, como en el caso de Second Life, donde yo tengo un avatar, y yo soy Lindsay dentro de un mundo virtual y interactúo con las personas, trabajo, gano, vendo, compro, socializo, me socializo. Entonces, también tenemos marketplace de NFTs, que compro el NFT y lo utilizo, lo transporto y lo importo en el metaverso donde estoy interactuando. Todo está bastante centrado en gaming y repetir lo que yo hago en la vida real en un espacio virtual. Esto hoy día es lo que estamos viendo como metaverso. Pero tenemos un montón de otros casos de uso, y por supuesto hay toda una literatura sobre esto, de aplicaciones y futuras disrupciones en el metaverso. Eventos, moda, retail, videojuegos, deportes, salud, educación. Todo lo que se puede hacer en el mundo físico se va a hacer en el mundo virtual. Y por supuesto, todo eso necesita economías sobre las cuales basarse para poder transaccionar y operar como quisieran. Vamos a conectar un poco este concepto de metaverso con los videojuegos. Porque, como digo, no es necesariamente, para tener estrategia de metaverso, no es necesario ya entrar en Web3, en cripto, en billeteras descentralizadas. Tranquilamente, una empresa puede tener estrategia de metaverso abarcando simplemente juegos en línea, utilizando conexiones de pago ya existentes y masificadas y monedas fiat. Eso podría ser un primer paso hacia una estrategia de metaverso para las marcas, para las tiendas, para los bancos, para las pasarelas de pago, etc. Entonces, hoy en la TAM tenemos un mercado de game y de videojuegos de 16 mil millones, creciendo más del 25% al año. Y un dato impresionante, más de 250 millones de jugadores de videojuegos. Esto puede ser el súper fanático gamer que tiene todo un cuarto oscuro para jugar, hasta la abuela, la abuelita que tiene su app y juega cinco minutos cuando está en el buzo colectivo. Entonces, es una gran variedad. Y la tendencia es que videojuegos estén siendo adoptadas más y más por diferentes poblaciones. Y por supuesto, a la medida que se vaya creciendo 5G y los juegos se adaptan a celulares móviles más básicos, vamos a tener más importante relevancia de juegos y por supuesto, más conexiones con pagos y comercio electrónico en general. Entonces, ya estamos llegando al fin de nuestra sesión. Feliz de recibir sus preguntas a través de, me pueden buscar en LinkedIn o donde sea para continuar la conversación. Pero para dejarnos con algunas consideraciones finales, vamos a, voy a mencionar algunos métodos de pago emergentes que hoy día no estamos viendo tanto, pero que en los próximos tres años ya las semillas están siendo plantadas para que esto tenga fruto en los próximos años. Y como mencioné antes, la idea es siempre estar pensando en cuál es la próxima innovación que va a venir para que yo esté preparada, preparado. Entonces, cuatro formas de pago que deberíamos estar mirando. Criptomonedas como crédito. Mastercard ya sacó una tarjeta de crédito basado en criptomonedas a nivel global. Y esto, como la TAM tiene una adopción alta de criptomonedas comparado globalmente, vamos a ver seguramente estas innovaciones ya llegando a la TAM. Monedas digitales de los bancos centrales. Brasil y muchos otros países ya tienen pilotos y experimentación en esto. Además de algunos pilotos vivos ya en el Caribe. Entonces, claro, esto es una tendencia global donde los gobiernos, los bancos centrales se quieren meter en el mundo de criptomonedas, de monedas virtuales. Entonces, cuándo se van a realmente masificar no se sabe, pero debe ser algo importante para que tengamos en cuenta. Puntos y millas. Yo creo que de los cuatro que tenemos acá, esto es el que más relevancia tiene y que más rápido va a llegar a tener un rol importante. Con la cuestión de lealtad, los consumidores tienen un montón de ofertas de diferentes marcas, tarjetas, bancos, etcétera. Y ya están acumulando un montón de puntos y millas. Y la tendencia va hacia poder canjear esos puntos y millas muchísimo más, de manera muchísimo más fácil, que sea más ágil, que sea de más utilidad y también que las marcas tengan sus propias monedas, sus propias, se llama, se dice en inglés branded currency, que yo puedo emitir o dar un crédito, que no es una moneda fiat, sino es un crédito que equivale a un valor y que eso se utiliza dentro de mi ecosistema como moneda. Eso crea lealtad, le da mucho control al ecosistema y reduce costos. Entonces, esta es una tendencia fuerte que vamos a estar viendo cada vez más. Y finalmente, acceso al salario ganado. Eso es un tipo de crédito, no tanto crédito, pero adelante de un salario, si me pagan una vez al mes y quiero cobrar al 15, ya es manera de acceder a mi salario ganado, aunque supuestamente no me tienen que pagarse el fin de mes. Entonces, ya no es un método de pago, sino un flujo, un nuevo flujo o una manera de acceder a fondos, pero hay maneras de que empresas pueden aliarse con plataformas que dan acceso al salario ganado y crear ecosistemas o marketplace o tiendas en línea justamente para poder darle que comprar con ese salario ganado. Entonces, eso ya también es una tendencia. Lo he escuchado y lo he charlado muchas veces con diferentes actores en el mercado que deberíamos estar pendientes de ver cómo se desarrolla. Algunas predicciones. Ya hemos cubierto un montón de datos y información para prepararnos para qué viene. Los pagos en tiempo real o estas transferencias de cuentas digitales como PIX, como IAPE, etc. Hoy día estimamos una participación de 15%. En los próximos, yo creo que nosotros pensamos que esto puede toparse en un 40% de comercio electrónico. Eso realmente es impresionante considerando la dominancia de las tarjetas. Por supuesto, estamos agrandando cada vez más el volumen de e-commerce. Entonces, no significa que ningún otro método de pago pierda valor, pero sí está captando una porción del mercado que nunca se captó antes y sí va a empezar a sacar volumen particularmente de tarjetas de débito. El financiamiento con los diferentes modelos nuevos que estamos viendo y mayor acceso al financiamiento va a terminar representando más del 50% de las compras mientras se van consolidando estos diferentes modelos. Las criptomonedas, cuando estamos hablando de compras, criptomonedas como means of exchange, vamos a ver las primeras y más aplicaciones más importantes en el metaverso y videojuegos. son activos virtuales, tienen mayor aplicación en espacios virtuales. Eso ya estamos viendo y se va a ir consolidando. Y finalmente, esto es un poco obvio, pero complejidad de las redes. Convergencia de métodos de pago, vías de pago, rieles de pago, factores de forma y monedas. Nunca ha habido tanta complejidad, tanta opción. Entonces, los agregadores, plataformas van a tener que trabajar aún más en alianzas, en integraciones, en traccionalidad ágil para mantener y garantizar una buena experiencia de usuario y mantener la lealtad que va a ser cada vez más difícil. ¡Gracias!